Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti, y en mí, y en todas las pequeñas cosas que me rodeaban, y que entonces no comprendí, y es que aún te quiero, sí te quiero, te quiero, y pienso en aquellas mañanas, y siento aún el calor de nuestros cuerpos, dentro de las sábanas, formado en una cárcel maravillosa, de la que no resistíamos aún, recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros, como te he hecho de menos, y cuando te quiero, sí te quiero, te quiero, sí, te acuerdas, sí, yo también te he hecho de menos, Pero aquello ha acabado, como acaba todo. Casi sin querer, igual que el río se pierde en el mar, no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo, perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro, y más te deseo, es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si amarte, pero tú, 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 ¿tú dónde estás? Gracias por ver el video